¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos a El Harzo Fueron 4, soy Shadow, continuamos la campaña con Alemania. En el capítulo pasado acabamos con la península ibérica, derrotamos a los españoles y también a los portugueses, y la verdad que fue más complicado de lo que esperaba, creo que han sido nuestros enemigos más difíciles hasta el día de hoy, porque a Inglaterra no recuerdo haber batallado tanto, y con Francia pues ni se diga, los derrotamos bastante fácil, por lo que una felicitación a los españoles, hicieron un muy buen trabajo, pero pues ahora es tiempo de enfocarnos en el siguiente enemigo, que va a ser la Unión Soviética, es hora de comenzar los preparativos contra la guerra de Stalin, y pues la verdad van a tomar un poco de tiempo, porque veo que la Unión Soviética ha estado bastante tiempo sin ser molestada, estoy seguro que están a tope con el equipo militar y también con las divisiones, por lo que hay que tener un poco más de cuidado, pero en fin, solo es cuestión de planearlo bien y tener una buena estrategia, así que voy a ponerme manos a la obra de inmediato, lo primero va a ser regresar estas embarcaciones a puerto, voy a quitar esto, también voy a comenzar a desencriptar sus comunicaciones, mejorar contra los partisanos, voy a gastar estos puertos que tengo disponibles, voy a crear otro crucero, va a estar para 1945, ok, me vale, voy a poner otros dos aquí, también aprovechándolo, voy a cambiar un poco la producción que tengo actualmente, voy a subir los tanques a prioridad máxima, y voy a quitar algunas cuantas fábricas de otros lugares, por ejemplo de la motorizada, también de los carros blindados, voy a subir un poco al equipo de soporte, veo que no hay mucho, de hecho lo voy a poner de esta manera, y las fábricas que quedan las voy a guardar, porque pienso producir unos cuantos antitanques para la guerra, estoy seguro que nos vamos a enfrentar en este tiempo, supongo que hay S2, tal vez S3 de los soviéticos, tanques super pesados, y nuestros Panzers no son precisamente los mejores para acabarlos, veo que la inteligencia enemiga es crítica, hay bastantes espías, voy a tener que regresar a mis agentes, al menos a ti, a territorio alemán, para que puedas ayudar con eso, otra cosa que quiero hacer es cambiar todas las divisiones, se muere Trotsky, de momento tengo bastantes que son 20 estándares, las voy a cambiar por las de 40, que son la Blitz, quiero atacar con todo el poder del ejército alemán, a ver, que sean las Blitz, por favor, muy bien, también tengo que comprar más petróleo, voy a comprárselo todo a Venezuela, puedo comprarle un poco a Irán también, pero creo que con eso debe ser suficiente para que se llenen las reservas, excelente, ahora voy a poner estos tanques que se desplieguen aquí en Berlín, ya después los cambiaré por las divisiones de 40, fábricas civiles disponibles, vamos a crear más fábricas militares con ellas, voy a llenar toda Francia, una disculpa también si mi voz se escucha un poco rara, pero estoy un poco enfermo, tengo tos y por eso es que me ha cambiado un poquito el cómo hablo, pero nada de gravedad, no se preocupen, todo está perfectamente bien, bueno, esto va a empezar a liberar más fábricas militares, necesito un espacio de investigación también para poder desarrollar el antitanque, y continuando con esto, voy a mejorar la capacidad para desencriptar los mensajes, porque no quiero esperar casi 2000 días para saber que, dicen los rusos, puedo contratar a otro agente, bueno, tú tienes bastantes rasgos, así que te voy a contratar, y te vas a quedar en Berlín, para que ayudes con el espionaje, o bueno, a detectar el espionaje enemigo, sería mejor dicho, también tengo que posicionar a la fuerza aérea, por aquí tengo bastantes casas, bombarderos también, ahora voy a empezar a desarrollar, veamos dónde está, aquí está el antitanque, voy a mover estos casas a este aeropuerto, aquí hay unos cuantos más, necesito también estucas, bueno, ustedes son estucas, así que vienen para acá, estos 200 también, otro espacio de investigación, lo que voy a hacer con esto, es investigar compañía de reconocimiento, intercepción de radio, perfecto, reactor nuclear también, vamos a seguir mejorando eso, lo siguiente, investigar la bomba atómica, ahora ya están aquí mis aviones, vamos a ponerlos a volar sobre esta región, tengo espacio para otros 40, ustedes vienen para acá, muy bien, con eso debería de bastar, al menos para cubrir este frente, ahora lo siguiente es cubrir Bielorrusia, por lo que necesito más aviones, tengo unos cuantos en Inglaterra, de hecho aquí hay 900 y otros 600 por acá, los voy a mover a este aeropuerto, también a estos que están aquí, estos 200 estucas, y de aquí los voy a repartir, mejoramos los cohetes, voy a investigar ahora, policía militar, quito todo esto que no sirve para nada, y por cierto, menos 1800 tanques, bueno, la demanda se está cubriendo relativamente rápido, aún así creo que voy a necesitar, algunos 40 mil tanques en reserva, para atacar a la Unión Soviética, que otra cosa pudiera investigar que sea buena, bueno, mejor voy a continuar con la desencriptación de mensajes, ya después haré otras cosas, continuando con la fuerza aérea también, aquí tengo bastantes casas, voy a poner otros 400 aquí, estos 500 van a volar sobre Bielorrusia, y ustedes, a ver los estucas, los voy a pasar para acá, y después se para otros 200, ahora voy a sacar, creo que, a estos dos también, los voy a poner en este aeropuerto, los estucas van a ayudar aquí, y ustedes también, muy bien, Bielorrusia ya está cubierta, y ahora le toca a Ucrania, y después va a ser Rumanía, voy a ver si tengo otros aviones, aquí hay más casas, también unos cuantos estucas, no son muchos, eso sí, voy a seguir mejorando, el departamento de criptología, Japón ha llamado a Irak a la guerra, ah no, es Irán, ok, estoy en guerra con Irán, bueno, no me importa de momento, lo que me interesa, es tener a la fuerza aérea alemana lista, todo el Medio Oriente, acaba de entrar a la guerra, bueno, aquí tengo más espacio, por lo que voy a sacar, algunos cuantos estucas, ese es el de número 2, podemos sacarlos, otros 100, a los aviones, les voy a quitar el, interceptar bombarderos, muy bien, con razón veía que eran 320, y aquí solo había, 300 en Ucrania, no me daban las cuentas, muy bien, estas división se acaban de, desplegar, voy a ponerlas en un ejército, y las voy a cambiar por, blitz, van a ser de 40, veamos, 928 tanques, y también desarrollamos, el antitanque, muy bien, vamos a mejorarlo, y continuando con las, este, compañías de soporte, voy a investigar logística, vamos a producir antitanque, de hecho lo puedo, ah no, no lo puedo mejorar, una pena, voy a ponerlo, en esta prioridad, bueno, tenemos 2000 en reserva, es cierto, creo que son de los, que le hemos quitado, los enemigos, por lo que, puedo cambiar la división, voy a quitar la artillería, voy a meter antitanque, muy bien, eso en cuanto nos pone, pues de hecho tenemos, bastante en reserva, me pregunto, que tipo, que tipo de mitad, que tenemos, esa es la artillería, pues todavía no se actualiza, ah es que tú no eres, tú eres 20 estándar, verdad, blitz, blitz, muy bien, hay que cambiarte entonces, vaya, pensé que las había cambiado todas, pero no, bueno, tú si eres blitz, veamos, antitanque de nivel 2, bueno, el de nosotros va a ser mucho mejor, ya que tengamos el pack 40, ahora continuando, con la fuerza aérea, creo que no tengo, muchas otras opciones, voy a tener que desplegar, más aviones, un agente, americano capturado, muy bien, esto lo voy a poner, sobre los balcanes, necesito otros 3 estucas, a ver, no están los estucas, creo que ya me lo pasé, ¿verdad? así, aquí está, 500 aviones sobre los balcanes, y también necesito otros cuantos aquí, aunque, de hecho tengo un plan, ahorita esto, todo esto le pertenece a la Unión Soviética, que viene siendo Rumania, y también, Bulgaria, pero, tuve una idea, si lograse avanzar, avanzar por aquí, hacia los puertos, y una vez que capture, todos estos puertos, dejaríamos atrapadas, a todas estas divisiones, que estén por aquí, se quedarían sin suministros, eventualmente, y no necesitaríamos, perder tantos tanques, para terminar con ellas, creo que esa es una buena idea, así, solo tendría que, cubrir menos áreas de, a España, la llamó a Irán, como nuestro enemigo, bueno, lo que decía, así tuviera que cubrir, menos áreas aéreas, por cierto, voy a juntar a todas estas, naves, en una sola flota gigantesca, policía militar, ya está desarrollada, me agrada, compañía de señal ahora, y por último, compañía de ingenieros, otra cosa, tengo que poner a mis aviones, a que se entrenen, todos son pilotos inexpertos, o bueno, la mayoría lo son, vamos a gastar un poco de combustible, pero creo que va a venir, bastante bien, por cierto, también tengo que poner a entrenar, a mis tanques, ustedes también se van a entrenar, y lo mismo que ustedes, y los voy a cambiar, van a cambiar a blitz, y voy a entrenar más tanques también, son necesarios, 26 divisiones, debería de ser suficiente, menos 15 mil, ok, ha bajado bastante, pero, hay tiempo todavía, más fábrica militar, con las industrias civiles, que tenemos disponibles, un agente británico, va a ser asesinado, eso me agrada, no quiero ningún tipo de espía, en Alemania, por cierto, aquí voy a continuar, con la desencriptación, de mensajes, y voy a cambiar un poco, la producción, vamos a subir los tanques, bueno, veo que me estoy empezando, a quedar sin acero, de hecho, dentro de poco, no voy a tener acero, creo que voy a tener que comprar, y no hay muchos países, a los que les pueda comprar, a Italia le puedo comprar un poco, y si no, pues siempre puedo cambiar la, la ley de exportación, aunque estamos en, exportación limitada, si es cierto, no puedo bajar a, economía cerrada, rayos, lo que voy a hacer, es propaganda, contra la unión soviética, que sube el apoyo, a la guerra, y ahora, lo siguiente, me gustaría, el último motor, para jets, en lo que lo demás, se termina de investigar, como van nuestros panzers, por cierto, bastante bien, y ustedes también, se están entrenando, de manera exitosa, estamos perdiendo, un poco de combustible, pero pues ya lo ganaremos, ahora aquí tengo espacio, para otros 100 estucas, vamos a desplegarlos, entrérense también, y vamos a continuar, mejorando el antitanque, muy bien, de momento, creo que todo va perfecto, contra la unión soviética, ya es simplemente, cuestión de acomodar, a nuestras tropas, voy a tomar, unas cuantas divisiones, y se las voy a asignar, a Erwin Rommel, rayos, quité una de más, muy bien, 24, ahora, creo que, Heinz Guderian, se va a quedar en el norte, va a ser el grupo de, ataque, norte, Rommel, se va a quedar en el centro, estas 22 nuevas divisiones, las voy a poner a mando de, von Meinstein, así que lo voy a sacar de Inglaterra, voy a poner a cualquier general que tengamos, tú deberías devastar, ahora, dónde estás, dónde estás, von Meinstein, perfecto, te voy a poner, con von Rundsted, y ahora vas a venir a la frontera, tus órdenes van a ser, tomar todos estos puertos, y con ello, sellar el destino de las tropas soviéticas, muy bien, con eso debería devastar, a ver, creí que te había puesto con von Rundsted, pero parece que no, bueno, lo puedo arreglar bastante fácil, solo hago esto, y te vuelvo a dar tus órdenes, compañía de ingenieros, también ya queda investigada, voy a investigar compañía de mantenimiento, por si acaso, vamos a investigar cohetes, antiaéreo, mejor cohetes, pudiera ser bueno a futuro, más fábricas disponibles, pues poco más puedo producir, la verdad, eso sí, veo que estoy quemando bastante combustible, más hilos vendrían bien, para guardar el excedente, los voy a construir aquí en Polonia, creo que tengo espacio todavía, creo que voy a dejar de entrenar a los tanques, al menos aunque no tengan la penalización negativa, es suficiente, que no tengan ese menos 25%, veamos la fuerza aérea, pues ya está casi al máximo, muy bien, la fuerza aérea ya casi ha terminado de entrenarse, ustedes también, bueno, con esto debería de bastar, para acabar con la fuerza aérea soviética, tampoco necesito mucho más, tanques, menos 7000, ¿cuántos estoy produciendo al día? bueno, 118 aquí, y 76 acá, casi, creo que son un poco más de 200, o muy cerca de los 200 tanques por día, y equipo de infantería, tengo cerca de medio millón en reserva, la mayoría de eso es robado, no hemos producido tantos rifles, como para tener esas cantidades, estos tanques los voy a poner en Berlín, de hecho ya puedo desplegarlos, los voy a desplegar, para poderlos acomodar, dos de ustedes van a ir con von Meinstein, y estas 24 divisiones que quedan, con von Rundsted, y aquí en general debería de nombrar, bueno, tú tienes el riesgo de ingeniero, eso pudiera venir bastante bien, así que te voy a poner al mando de estos tanques, y vas a rodear Rumania, y también Hungría, ok, creo que de momento ya hemos terminado con todo lo que tenía planeado, ya simplemente es cuestión de subir un poco las reservas, de tanques, y también de petróleo, pudiera comprar la Unión Soviética también, para llenarlo un poco más rápido, de todas maneras, no los va a ayudar demasiado, vamos a comprarle un poco de petróleo a los soviéticos, para que no sospechen de nosotros, vamos a tratar de ser buenos vecinos, con cinco fábricas, de hecho quieren pacto de no agresión, bueno, no me interesa eso, desde luego, voy a volver a hacer propaganda de guerra, y también esta decisión para poder construir un poco más, vamos a buscar más recursos, crear secciones, ¿por qué no? Tengo el poder político, mejoramos la criptología, y también mejoramos el último antitanque, veamos algo más que investigar, parece que no, Panamá se acaba de unir a los aliados, El Salvador también, vaya, qué raro, bueno, por cierto, ¿quiénes quedan de mayores? Queda la India, Estados Unidos, y Japón, que es cierto, estoy en guerra con Japón, entonces tengo que planear la invasión contra los japoneses, yo creo que va a salir desde el puerto de Vladivostok, una vez que caiga la Unión Soviética de Stalin, voy a tener camino libre para desembarcar, y yo creo que va a ser aquí en este puerto, en el norte de Osaka, sí, me parece que eso va a ser lo más sensato para realizar, más fábricas, todas van a ser los tanques, ya cuantos tenemos, 7600 en reserva, ok, va subiendo bastante rápido, y las comunicaciones de ellos van a estar disponibles en 118 días, voy a esperarme a poder desencriptar todo esto, y ya después les puedo declarar la guerra, ya que tengamos facilidad de leer sus comunicaciones, no voy a entrenar a más divisiones de momento, todos ustedes son Blitz, ¿verdad? de hecho les hace falta entrenamiento, así que termínenlo, todos ustedes también son Blitz, recorramos los cohetes, compañía de mantenimiento, ya veré si ponerlo o no, depende de cuántos, este, panzers pierda por cuestiones de fallas técnicas, ahora también debería construir reactores nucleares, vamos a ponerlos aquí para poder, crear bombas atómicas, unos cuantos en Inglaterra, veamos, ¿hay algún otro lugar? en Gibraltar, aquí también queda un poco en Luxemburgo, y pues creo que ya estamos al tope con las construcciones, necesito robarle ya su territorio a los soviéticos, no tenemos lugar donde poner nuestras cosas, voy a volver a hacer esta opción, y más propaganda todavía no, un británico capturado, vamos a desarrollar el control básico de fuego, mejorar el antiaéreo, y a producir el nuevo antitanque, necesito comprar acero, se lo voy a comprar también a los soviéticos, que tengan esa falsa sensación de seguridad, y voy a dar las órdenes de avance, por cierto, el grupo norte va a llegar a Leningrado, y va a avanzar, yo creo que hasta aquí, el grupo centro, va a tomar Moscú, va a avanzar de esa manera, tú vas a acabar con las tropas, que queden encerradas aquí, y pues Von Meister ya tiene sus órdenes, por el petróleo no hay tanto problema, porque aparte de mis reservas, voy a capturar el petróleo rumano, y con esto deberíamos de tener suficiente, hasta que lleguemos al Cáucaso, y después nos quedemos con todo este buen combustible, para nosotros, veamos cómo van las reservas, 20 mil tanques, muy bien, de eso ya no me voy a tener que preocupar, la criptología, estamos a 58 días, no faltó demasiado, cuánto me toma justificar la guerra de la Unión Soviética, 40 días, tampoco es mucho tiempo, voy a esperar que suba un poco más este contador, para después atacarlos, seguimos mejorando los cohetes, y pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, ya en el siguiente capítulo, veremos la caída de la Unión Soviética, así que no se olviden de darle un buen like al capítulo, si les gustó, comentarlo y compartirlo, y nos vemos en la próxima.